A más de nueve meses del paso de Otis, 222 hoteles de Acapulco tienen disponibles ya 11.000 habitaciones para el turista, informó la alcaldesa Abelina López Rodríguez. Es decir, cada día vienen reaperturando, la semana pasada estábamos hablando de casi 8.800, 8.000, 10.000, 10.890 y tantas habitaciones y eso pues es con el esfuerzo de cada uno de quienes habitan esta ciudad. En comparación con 2023, la ocupación hotelera pasó de 61.3% a 66.9% en esta misma temporada, considerando no obstante la merma de habitaciones por los años de huracán. Claro, tiene también sus bonanzas, playas limpias, las 21 playas limpias que hoy podemos garantizar que el turista venga a bañarse, donde pues en compañía de su familia este municipio ha trabajado con la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.